Música 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 Y se ha dado mi herida Si eres feliz como dicen la gente Te digo la verdad Si te ha dejado de verte Y te digo la verdad Y te digo yo Por tenerte Y es que nunca me da Y amarte Y se me da un amor Y mirarte Y se ha dado mi herida Y me da un amor 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 Cintura, cintura, cintura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!